¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! En unos minutos, estamos listos para comer. Vamos a ir. Ahora está terminado. Está cedo. Toma una plate. Cuidado. Cuidado. ¿Puedes tomar? Claro que. ¡Ele, ahora! Sí, ahora. ¿Vas a comer? Tienes que terminar. ¿Cuándo es tu eyes pop entonces? ¡Aquíada! ¡There! ¡So! ¡It's done now! ¡And I learned how to cook! ¡Alargín! ¡Yes! ¡Ok! ¡We do the thumbnail! ¡Like that! ¿Huh? ¡Dale mo yung ano! ¡Do the thumbnail! ¡The Healthier! ¡Kestrel! ¡1, 2, 3! ¡The Healthiest Food Ever! ¡The Healthiest Hot Dog! ¡The Healthiest Hot Dog Ever! ¡Bye!